bueno estamos en vivo para match day woman te hemos seguido desde el sub 20 como ha sido el cambio se nota el cambio de nivel del suramericano a este como te has ido acoplando aprovechando esos minutos que te están dando cada vez más en el once titular de uruguay bueno la verdad que es un gran cambio este tanto físico como táctico y otras cosas la verdad que por suerte vengo con la selección mayor entrenando hace varios años algunos años he tenido también varios partidos y bueno este me pude adaptar bien al juego que es idéntico no cambia mucho y la verdad que muy contenta de poder estar viendo esto acá uruguay tiene una de las mejores delanteras para mí con belén con pizarro contigo que va escogiendo de ellas y qué hace que uruguay pueda sacar esas centro delanteras tan espectaculares como ustedes la verdad que este sobre todo aprendo de ellas la experiencia de ellas que me enseñan este práctica practicando con ella la verdad que aprendo muchísimo la verdad que son una jugadora de buen nivel y bueno la verdad que muy contenta de poder compartir con ella y disfrutando también el máximo que hacer para ganarle argentina y todavía tener esperanzas de mundial bueno la verdad que vamos a nuestro juego lo que vinimos a hacer este nuestro modelo y bueno como siempre nosotras hacer nuestro juego y como todo la garra charrúa que siempre nos sale y bueno esperemos llevarnos la victoria gracias cuando un saludito para la gente que está viendo nada le mando un saludo a todos principalmente a uruguay que capaz que no están mirando pero bueno un beso enorme y muchas gracias gracias